Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver el nuevo guiño que le ha hecho Lautaro Martínez al FC Barcelona y unas palabras de Unai Emery, entrenador del PSG en ese 6-1 famoso en el Camp Nou, en el que remete de nuevo contra el árbitro y un jugador. ¡Vamos a ello! Y ahora vamos con una sorpresa para todos vosotros y es que ya estamos en las redes sociales, estamos concretamente en Facebook, estamos también en Twitter y estamos también en Instagram donde iremos subiendo contenido de manera diaria. Os animamos a que nos sigáis, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación vamos ya con la primera noticia y son unas declaraciones de SES Fábregas donde explica por qué Messi quiere a Neymar de vuelta en el Barcelona. Y es que lo dijo Fábregas en una entrevista a través de las redes sociales en la que no se ha mojado en cómo podrían lograrlo los azulgrana, pero sí el porqué de insistir de nuevo en el de Sao Paulo. Para empezar el de Arendt Demar ha destacado el talento que posee. Neymar es un fuera de serie, tiene unas condiciones del nivel de Ronaldinho, es un crack que marca las diferencias cuando él quiere. Hacía tiempo que no jugaba contra él y hace poco nos mató en dos partidos con el PSG. Añadido, respecto a su etapa en el Camp Nou ha recordado que su calidad y carácter hacían más fácil la vida a sus compañeros, que estarían encantados de recuperarle. Comentó Fábregas, a Leo, Luis y el resto les gustaba tenerlo en el equipo porque en cualquier momento te podía dar un pase de gol o regatear. Algo difícil en un fútbol tan igualado, lo tiene todo para ser el mejor, además fuera es muy buen chaval, es como un niño, siempre está contento y disfruta de la vida, se lo pasa muy bien y es una persona que siempre suma. Ha concretado Fábregas, no solo Messi y Suárez que le acompañaban en un histórico tridente apostarían por el retorno del brasileño, sino que otros amigos que dejó como Gerard Piqué o Ivan Rakitic también le recibirían con los brazos abiertos. Tampoco se ha mordido la lengua al centrocampista cuando le ha tocado hablar de su propia dios del Barça, que achaca en gran parte a un doloroso 1-1 en el Camp Nou, que en la última jornada de la Liga 13-14 le dio el título al Atlético de Madrid. Comentó Sesc, mi salida la marca el partido contra el Atlético, en esa época me gano el puesto de titular con el Tata Martino, es el momento que más jugué en mi carrera, casi 60 partidos en un año. Me gano el sitio, Xavi no juega y perdemos la Liga después de ir ganando. Nos anulan un gol por fuera de juego mío sin participar en la jugada en ningún momento. Todo podía haber cambiado para quedarme, pero por pequeños detalles pierdo la Liga en el Camp Nou y tenía en la cabeza dar ese paso. Ha reflexionado el canterano que tras esa campaña regresó a la Premier League tras certificar su traspaso al Chelsea. Sesc en el Mónaco desde 2018 ha lamentado la conclusión precipitada de la Liga 1, que ha dejado a su equipo fuera de la Europa League por apenas un gol de diferencia. Por tanto chicos, estas son las palabras de un Sesc Fabregas que ha revelado el motivo real por el que Messi quiere a Neymar. Vamos a hablar de los seis equipos que desean tener en sus filas al francés del Barcelona, Samuel Umtiti. Y es que el Manchester es uno de ellos. Los Red Devils son uno de los equipos más atractivos del planeta y uno de los menos golpeados por la crisis económica del coronavirus. Así que no conviene descartar esta opción. Luego está el Chelsea. A comienzos de abril se desveló que la gente del futbolista francés habría hablado con el Chelsea para la posible llegada del central al Barcelona. Tenemos luego el Arsenal. El Club Gunners se mantiene a la expectativa, sabedor de que por sus últimas temporadas no puede competir con otros equipos. Tenemos también al Paris Saint-Germain. El regreso a Francia nunca se puede descartar en los jugadores galos. Además, como en este caso, sería para jugar en el mejor conjunto del país. Sin embargo, pese a que el PSG necesita algún defensa, no parece que Umtiti vaya a ser la solución. Luego tenemos al Inter de Milán. El club negro achurro había pensado en el defensa del Barcelona como posible reemplazo de un Diego Godín que no ha convencido. Además, como el Barça quiere al Autaro, es la opción que más peso ha ganado. Y por último, tenemos al Nápoles. Una opción que se ha desvanecido en los últimos días por las altas expectativas que tendría el Barcelona para dejar salir al jugador francés. Por tanto, chicos, un Umtiti que se ha recuperado en estos últimos partidos que jugó con el Barcelona. Y eso ha hecho que sea un jugador apetecible para muchos de los grandes de Europa. Vamos a hablar ahora de las cuatro opciones que hay en Alemania para un canterano del Barcelona, para Oriol Busquets. Y es que está cedido esta campaña en las filas del Twenti. Es uno de los jugadores que el Barcelona tiene cedidos en diferentes equipos. El centrocampista de 21 años ha disputado 21 partidos esta temporada con la escuadra de la Eredivisio holandesa, en la que milita. Pero como explica Mundo Deportivo, el jugador no cuenta en el proyecto culé para la siguiente temporada. Así que ahora este jugador se encuentra en la agenda de clubes como el Colonia, el Mainz 05, el Hamburgo y el Werder Bremen. Que podrían darle la oportunidad de jugar en la Bundesliga. Por tanto, chicos, buen cartel que tiene Oriol Busquets en Alemania. Un Oriol Busquets que por tanto no cuenta para la temporada que viene para el Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, del nuevo guiño de Lautaro Martínez al FC Barcelona. Y es que el argentino se ha convertido en uno de los principales deseos y objetivos del Barcelona para la próxima temporada. Teniendo en cuenta que es uno de los delanteros jóvenes más talentosos de la actualidad. Y una pieza que encajaría a la perfección tanto en el sistema de juego de Quique Setién como con Lionel Messi y Antoine Griezmann en la delantera. Pero debido a su condición, el Inter de Milán ha exigido una cantidad elevada de dinero para dejarle salir. Hasta el punto de pedir intercambios absurdos por un jugador que todavía se está formando en la élite internacional. Pese a que a largo plazo parece que será de los delanteros más dominantes del mundo. Pero aunque las negociaciones se han complicado un poco debido a que el Inter de Milán no da su brazo a torcer. Lautaro Martínez se ha metido en la negociación y ha dado un nuevo guiño al Barcelona. Según informa Mundo Deportivo en su portada de hoy. El 9 argentino le ha dado pistas al conjunto italiano de que quiere jugar la próxima temporada en el Camp Nou. Y no estaría dispuesto a negociar su renovación. Lo que sí es un verdadero problema para el Inter de Milán. Que en los últimos días afirmó que quiere recibir 90 millones de euros y un jugador del conjunto culé. Para aceptar la venta de Lautaro en lo que se habían manejado nombres como Arturo Vidal, Antoine Griezmann, Nelson Semedo, Samuel Untiti y Artur Melo. El Barcelona que espera poder bajar las exigencias del Inter de Milán en las negociaciones. Mantiene a Lautaro como su principal objetivo en el mercado de fichajes. Debido a que necesita encontrar un atacante que le pueda aportar energía al último tramo de la cancha. Que pueda aportar amplitud atacando al espacio. Que pueda marcar la diferencia en los contextos más complicados sin la necesidad de un aporte excesivo del equipo. Y que como punto específico pueda rotar con Luis Suárez a quien le quedan pocos años a nivel diferencial en la élite. Lautaro Martínez por tanto chicos que se moja a favor del FC Barcelona y que se niega a renovar. Aquí tenemos la portada del Mundo Deportivo en la que deja a las claras las intenciones del argentino. Vamos ya para finalizar a hablar chicos de Unai Emery, el entrenador del 6-1 en el Camp Nou. Y es que comentan palabras textuales que hubo un jugador importante que se escondió ese día. Unai Emery recordó el 6-1 en una charla junto a Diego Martínez, técnico del Granada. Un partido que está en el top 10 de partidos memorables para la Barcelona por como fueron capaces de remontar el 4-0 de la ida para una gesta increíble. Preguntando que cambiaría de aquel partido señaló al árbitro. Comentó Unai, de aquel partido cambiaría al árbitro que perjudicó claramente. Señaló además, hay muchos detalles en el partido que se pueden desgranar. Pero si empiezo desde el final, cambio al árbitro y ya está. El partido lo volví a ver el otro día, repetido porque lo cogí haciendo zapping. Lo vi desde el minuto 50 hasta el 82, íbamos 3-0, marcamos el 3-1 y tuvimos un mano a mano de Cavani que le saca al portero para hacer el 3-2. Un penalti clarísimo a Di María que no pitó y en el minuto 82 hizo Di María a Neymar una falta que fue el gol. Ahí dejé de ver. El técnico vasco señala. En ese tramo de partido vi que un jugador importante para nosotros, que había tenido problemas durante la semana, se estaba escondiendo en el resultado. A lo mejor ahora lo cambiaría. Cuestionado sobre Neymar, Emery no dudó en señalarle como el futbolista que puede coger el relevo de Messi y Cristiano y convertirse en el mejor jugador del mundo. Añade además, el año que estuve con él fue magnífico. Aprendí muchísimo de ver respuestas suyas en cada entrenamiento y en los partidos. Neymar tiene el fútbol dentro, pero también las facultades y las condiciones para ejecutarlo. Por tanto chicos, estas son las palabras de un Emery que no olvida que el 6-1 nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Así que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!